Hola a todos, soy José Pedro y esto es El Búnker. En otros vídeos ya os he hablado de la ley del menor y hoy quería hacer hincapié en una pequeña parte de esa ley a través de un ejemplo de intervención, una intervención muy muy reciente, concretamente en el día de hoy. Está el patrulla haciendo otro servicio para un conductor y dice, mira, ahí abajo, a dos calles, están robando a un señor, lo acaban de robar a un señor y tienen retenida a una persona. El patrulla se dirige allí y efectivamente llega el señor 84 años, un señor 84 años, pues bueno, muy mayor, muy mayor, tanto de edad como de físico, muy apocado, y tenían retenida a una persona, a una persona, voy a llamarle persona y yo lo diré por qué, una persona de 13 años. Por cierto, las personas que retuvieron a esta ladrona, ahora diré el que hizo, a esta ladrona, fueron dos mujeres, ¿vale? En otros vídeos también hemos hablado mucho de defensa personal femenina y esto es decisión, arrojo, actitud, ¿vale? Y luego respuesta física. Estas dos personas tenían todo el requisito, ¿vale? Tuvieron la decisión necesaria y actuaron, ¿vale? Hay que actuar siempre con cabeza, porque los héroes también mueren, en el ámbito de tus posibilidades, pero decisión, actitud, preparación. Perfecto. ¿Qué había pasado? El señor, de 84 años, estaba en un cajero automático, sacando dinero, y llegó esta persona de 13 años a su lado, y cuando salían los 300 euros, metió la mano y se quiso ir. Las dos chicas que lo estaban viendo, bueno, pues actuaron, y el señor no sabía ni qué había pasado. Bueno, la confusión, saben muy bien jugar ese papel, ¿no? Por la confusión, y al final la retuvieron porque se quería ausentar, como no de otra forma, y llegó el patrullo actuante. Llega el patrullo actuante, y he de decir que la persona de 13 años, la persona de 13 años, y llamo persona, lo digo, ya lo llamo persona, porque no se le puede catalogar de niña, era una niña, no se le puede catalogar de niña de 13 años, porque tanto la actitud como las acciones que hacían eran de adulto. Deshaciante completamente con el patrulla, queriendo agredir al patrulla, ¿vale? Tenía la misma altura que los policías, o sea, era una chica alta, una niña alta, una persona alta, ¿vale? Y una vez que se vino una componente femenino, y una vez que se le hizo el registro, ¿vale? El registro a esta persona, que no cachío, pero como tiene 13 años, bueno, pues un registro de seguridad, se le encontraron en su parte inguinal, en su parte inguinal se le encontraron sus efectos, o sea, el dinero, 300 euros, y un móvil, que por cierto era un iPhone, que era de su propiedad. Perfecto, hasta aquí la intervención policial. ¿Dónde viene ahora, donde quiero hacer hincapié? Os diréis, la gente que estaba fuera de la calle, incluso la gente aplaudió, qué bien ha llegado la policía, ahora vas a llevar lo tuyo, mira, a ver, ahora te vas a enterar, lo que vale, un peine, tal, tal. Nada más lejos de la realidad. Son 13 años. La ley del menor establece que con 13 años es inimputable. No tiene responsabilidad penal. Para que me entendáis, la actuación del patrulla fue, se llama protección, la acogimos en protección, llamamos a su madre, a sus padres, y se la entregamos. Punto. No hay responsabilidad penal. No estuvo detenida, no puede estar detenida, no va a fiscalía, no va a un juez, no va a haber un juicio. Tiene responsabilidad civil, la tendrá, si luego el señor denuncia y demás, pero no tiene nada, absolutamente nada penal. La frase más extendida que decía esta persona, esta niña, esta chica, era, tengo 13 años, ¿qué pasa? No puedes hacerme nada. ¿Vale? Era de una cierta nacionalidad, esta chica. Pero, en lo que me quiero referir, da igual la nacionalidad, la etnia, la provincia, lo que sea, da igual, porque ahora lo que estoy haciendo hincapié, es en la edad. ¿Vale? Importante, importante es, que si hubiésemos llegado, el señor estuviese herido, apuñalado, incluso fallecido, por causa de esta menor, hubiese sido la misma intervención. No tiene responsabilidad penal. Pongo otro ejemplo. Llega la chica, el señor no quiere darle dinero, saca una navaja a la chica, y le pega cuatro navajazos. ¿Vale? La chica no va detenida, la niña, porque la líder menor, la considerada niña, no va detenida. ¿Vale? Que no, porque es inimputable. No tiene responsabilidad penal. Por eso me refiero a que la líder menor, la líder menor tiene que ser, o modificada, o al menos revisada. Un niño, de 13 años no es igual en los años 80 que en la actualidad. Esto ha ido evolucionando, pero la ley no ha ido cambiando. ¿De qué se aprovechan esto? Se aprovechan mucho, mucho, por ciertas familias, que mandan a sus niños a robar, o hacer algún tipo de delictivo, muchas mafias, bandas latinas muchísimas, que acogen a niños menores de edad, menores de 13 años, y los mandan a hacer delitos gravísimos, ¿vale? Porque saben que son inimputables. Y los niños, en ese ámbito, se lo saben, se lo creen, vamos, es que lo saben, y te lo dicen abiertamente. Policía, soy menor de 13 años, ¿qué? Menor de 14 años, ¿qué? Y es así. ¿Vale? Entonces, ah, bueno, y a los que opinan que la madre, la madre, cuando fuimos a entregar a la niña a la madre, que la madre no tenía ese, el conocimiento de lo que estaba haciendo su hija, pues, anda bastante equivocado. ¿Vale? Entonces, este vídeo es más que nada para informar socialmente de lo que es la ley, ¿vale? Ya ni siquiera opino de lo que es la ley, de lo que marca la ley, del procedimiento que marca la ley, y sí que digo que creo que debería ser la ley del menor o revisada y modificada. ¿Vale? Esta simplemente es una reflexión para conocimiento, porque comentándolo con mis familiares, amigos, no tenían ni idea de que esto fuera así. Queda informado. Para conocimiento y como es un canal de seguridad, entiendo que es un tema que merece la pena abordar. Soy José de Pedro y me despido desde el búnker. ¡Gracias! ¡Gracias!